¿Qué es la ideología neoliberal? Esto es la muestra palmaria, de que no solamente ha sido la recuperación del laburo, sino de los vínculos de solidaridad con toda una comunidad que acompañó, recuperó el empleo, el trabajo para los compañeros, pero también ahora vienen por la recuperación de lo que es el espacio público y popular, porque esto es verdaderamente popular. Aquel 2001 que también venía de un mercado laboral destrozado y destruido, que nos decía que no había trabajo y nosotros decíamos trabajo sobra, lo que no quieren es pagarlo. Bueno, esa recuperación del trabajo, esa recuperación de lo que es la dignidad del trabajo es lo que nosotros vemos en esta cooperativa, pero también en las cientos de organizaciones que hay en nuestra CTA a lo largo y ancho del país. Que con poco hacen mucho, hacen todo y que bueno, en todo caso esta pandemia vino un poco a poner separación en una etapa en la cual necesitábamos estar más unides que nunca para fortalecernos y recuperarnos de estos cuatro años de neoliberalismo que nos dejó una Argentina devastada, una Argentina sin futuro para la juventud, una Argentina sin sueños. Y bueno, de Chapa nos cae la pandemia y hay que volver a remar nuevamente. Pero digo, organizaciones como la que ustedes están dando, debates como los que ustedes están dando, con esta mirada de la integralidad también y a través de la integración, a través de la plurinacionalidad, pero tiene que ser atravesado por todos los debates que venimos dando en la sociedad y de los cuales ustedes son protagonistas ineludibles. O sea, no puede ser que les viejes opinemos por ustedes a través de documentos y que ustedes no sean quienes escriban esa historia y sean parte de la elaboración de esta parte de la historia que nos toca vivir. Y la semana que viene vamos a tener un debate maravilloso también para el movimiento feminista, que es el debate por la educación sexual integral, el aborto, la educación sexual para decidir, aborto legal para no morir, decimos. De ese debate también tienen que ser parte de los jóvenes, no solo las mujeres, no es un problema de las mujeres, es un tema de derechos, es un tema de derechos humanos y en el cual no tenemos que dejarnos imbuir, porque nosotras las más viejas venimos por ahí con muchas tensiones y muchos tironeos. La juventud tiene todo mucho más naturalizado y tiene claro que pudo ser marea en las calles, marea de todo tipo, marea de jóvenes, marea verde, marea sanitaria, marea educativa, marea universitaria, de todo tipo de mareas ha tenido como protagonistas principales a la juventud. Entonces, no me gusta hablar de la juventud, son los compañeros, las compañeras, las compañeras de laburo y con casi todos ustedes me he visto por Zoom a lo largo de esta pandemia horrorosa. Entonces, ahora que es tiempo de empezar a salir un poco más, es mi primera salida, desde el 19 de marzo que me fui de Buenos Aires, es mi primera salida y no me la quería perder. Así que bueno, en acuerdo ahí con mi marido, que nos veníamos cuidando durante todos estos meses, en acuerdo con él también pude venir para compartir este día maravilloso. Y que estoy segura va a estar plagado de conclusiones también altísimas, como los debates que me ha tocado protagonizar a través de los Zoom en los encuentros que he podido estar con ustedes. Así que bueno, por ustedes y por quienes vengan. Hay laburo, hay futuro, hay posibilidades, no hay que esperar promesas de nadie, hay que poder forjarlo nosotras y nosotres. Construir y fortalecer estas centrales es el secreto, para mí lo sigue siendo, sigo enamorada del proyecto de esta central. El tema es que hay que potenciarlo y hay que renovarlo. Y en eso de renovarlo también los puestos tienen que ser para ustedes. Esto que hizo Mario Barrios en la VST, era compañero conmigo en alguna mesa nacional de la CET autónoma, Mario se corrió para dar el espacio y el lugar a los compañeros más jóvenes, que hoy ocupan puestos claves, debaten la política, inciden en la política, construyen y resuelven. Esa es la manera, es el empoderamiento, es el decir, bueno, lo principal es la formación, hay que seguirse formando, no cualquier formación, no cualquier formación que nos han ofrecido, sobre todo en esta etapa de virtualidad, nos han ofrecido de todo tipo de porquerías y cosas muy valiosas también. Entonces, formarnos para lo que necesitamos, como dijo Diego también, pero también formarnos para poder gestionar y administrar nuestro propio trabajo, nuestras propias empresas, nuestros propios emprendimientos. Y esto supone también poder formarse en la universidad pública y en la escuela pública, además de las autoformaciones que podamos hacer en nuestros bachilleratos, en nuestros lugares, hay que dar la disputa por la escuela pública, por la universidad pública, para no regalarle al neoliberalismo. Eso tiene que ser también una premisa como trabajadoras y trabajadores, para que los hijos de la clase puedan ir a esa universidad pública, tiene que ser precisamente con una mirada desde les laburantes. Así que, bueno, felicito a todos los cumpas, las cumpas que han venido forjando este encuentro, el Beto maravilloso, Anita también, que anda por ahí, todas las cumpas que han estado participando. La verdad que ha sido una patriada muy grande, un desafío muy enorme, que no nos imaginábamos cómo llegaría esto al final, pero ahora que lo veo, por lo menos yo que lo veo, todavía no me vi con Ricardo y con Cachorro, digo, ha sido un recorrido maravilloso y seguramente el cierre también lo va a hacer. Así que espero con ansiedad, no he podido participar ayer en los debates, pero hoy no me pierdo las conclusiones. Así que muchas fuerzas compañeras y compañeres, a seguir laburando.